Tienes razón, campeón Es la hora Estaba tan ocupado Luchando por un mundo Que yo quería Que no pensé en lo que tú Necesitabas Ya has cuidado bastante de nosotros Es hora de que cuidéis de vosotros Tormenta Mi buena chica Muy bien, gran Ya puedes irte Hasta siempre Pedazo de bestia Te echaré de menos Ay, asalta nubes Adelante, campeón Guíalos al mundo oculto Allí estaréis a salvo Mucho más de lo que estaríais conmigo Está bien Yo también te quiero Y quiero que seas libre Nuestro mundo no os merece Todavía Vete, sentado Vete No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.